¿Qué pasa con Horacio Corro? ¿Qué peligroso se ha convertido México en la última década? Peligroso en todos los aspectos, pero en específico para los periodistas. Así es, fíjate que los periodistas yo creo que estamos en la tablita, ¿no? En cualquier momento, cualquiera de nosotros, de los que ejercemos la investigación principalmente, porque somos amenazados, podemos caer. Nadie sabe quién ni dónde, pero ahí estamos todos nosotros, ¿no? Lo que a mí me acabó de suceder, por ejemplo, hace días, hace dos días, ¿no? Yo nunca me imaginé que al llegar a un auditorio me esperaba gente que me iba a agredir, ¿no? Y que ellos tampoco sabían que iba yo a llegar, ¿no? Tú fuiste a cubrir el informe del presidente municipal de... De Oaxopan. De Oaxopan. Así es. Es su segundo informe. Yo llegué como cinco minutos más tarde, ¿no? Pero había un cordón humano alrededor de todos los que fueron ahí de espectadores, trabajadores del ayuntamiento municipal, y que no permitían la entrada a nadie. Pero cuando yo quise entrar a un área donde algunas personas se manifestaban con algunas pancartas, no me dejaron entrar hasta que yo me identificara. Y cuando mostré mi credencial como periodista, alguien dijo, pues eso ahora se ocurre. Y eso fue así como un pecado, quien lleva ese nombre, ¿no? Y se me vinieron encima algunas mujeres y después, en ese apretujón de mujeres que tenía yo a los lados, alguien me pegó, me jaloneó y me sacó del área. Y entonces esa persona que me pegó, yo lo fui siguiendo a todos los pasillos del parque, pero tampoco me imaginé que otro grupo que iba atrás lo iban protegiendo. Y uno de los que lo iba protegiendo le puso un suéter en la cara para que yo no lo reconociera. Y tampoco tuviera yo oportunidad o la cámara no lo registraran. Así es que uno de los policías al final del pasillo ahí en el parque, se me paró enfrente y no me dejó seguir caminando tras de él. O sea, cuando él iba embosado, pues, ¿no? Y me dijo, si es usted periodista puede tomar fotos y no, no. O sea, ¿por qué? Y después me quisieron, me jalaron hasta media calle y ahí me quisieron quitar la cámara, ¿no? Con la que había yo registrado a la persona que me había agredido. Esta es tan solo una de las expresiones de violencia que hay contra comunicadores. Lo que tú nos estás haciendo saber, Horacio, es de que había un plan premeditado para... Así parece, sí, así parece. Porque no es posible que las personas por donde yo quería entrar... Bueno, muy poca gente me conoce en Oaxaca. Yo soy de ahí, me conoce más por radio, ¿no? Pero los pocos que me conocen, cuando yo quería penetrar, me cerraban. Se me cerraban para que yo no penetrara, ¿no? Al fin puedo entrar porque entré saludando a los reporteros, a los fotorreporteros, algunos de aquí de Oaxaca, que llegaron a cubrir el evento. Entonces, por ellos entré. Pero me volví a salir para ir a tomar las fotografías del otro lado donde estaban los manifestantes. Es Horacio Corro, gritó la gente. ¿Moviste el piso, Horacio? ¿Incomodaste a gente de las estructuras del gobierno municipal? Pues yo creo que sí, ¿no? El objetivo ahí era, pues, ocupar las ocho columnas del presidente municipal por su informe. Pero nunca se imaginó que quedó opacado el informe con mi presencia y con la actitud que tuvo los trabajadores del ayuntamiento y la policía municipal en mi contra. Un hecho premeditado, presuntamente la agresión contra Horacio Corro. En tu caso, ¿hubo intención clara de causarte un daño físico, posiblemente privarte de la vida, Zahid? Por supuesto, Juan Antonio. Estas personas venían ya con la intención, ¿no? ¿Cuándo ocurre, cómo ocurre, cómo se desarrollan estos hechos ahí? Llegando a mi domicilio el 24 de junio, ya estaba un vehículo estacionado ahí, un vehículo que hasta el momento no aparece. Quiero hacer una pausa acá. Al momento en que ellos se bajan, bueno, se deciden de esa unidad, vienen con la intención, ¿no?, ya de herirme. Yo pude contener un poco ahí estos piquetes, digamos. Venían con armas blancas. Venían con un picayelo y venían con una charrasca, ¿no?, que son las lesiones que me hicieron en el pecho, a la altura del corazón, y en la pierna izquierda, ¿no?, que es que fue todo el muslo hasta llegar a... Llegaste una herida impresionante por las fotografías que exhibiste. Sí. Nos daban cuenta de una lesión de casi 30, 40 centímetros, no sé. Así es, fueron 24 centímetros de la lesión, y esa fue intervenida en otras ocasiones para poder detener el sangrado, porque había tocado la vena femoral, entonces era una situación ya de emergencia. Regresando al tema, bueno, iban con la intención, claro, por supuesto, están las lesiones, está la sentencia que en un momento la va a explicar el licenciado, nos dan toda la, ¿cómo se llama?, la estructura, el contexto es directo, iban con la intención de matar. Ahora, en este proceso, te quiero regresar al tema del vehículo. Este vehículo, cuando los detienen en fragancia, porque ellos venían pasando una patrulla municipal, al momento de huir del lugar del crimen, a cuatro cuadros los detienen. Yo ya, en ese momento ya me voy a la cosa mal, al hospital, pero esa unidad hay unas fotografías donde están los policías revisándola. Esta unidad nunca fue presentada en el Ministerio Público, nunca fue llevada a la policía municipal, desapareció totalmente. Entonces, y las fotografías pues muestran allá los elementos de esa... ¿Qué pasa aquí con la investigación? Que se hace en la Procuraduría, en ese tiempo, Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, ahora Fiscalía, que no podía andar con el policía que estaba revisando porque venía encapuchado, dicen. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible si existe un informe donde viene el número de policías y los elementos que participaron? ¿Cómo no van a decir quiénes fueron los que estaban revisando en esa noche la unidad? Investigaciones pues arrojan ya algunos resultados, algunos nombres, pero en ese momento nos cambian el delito, ¿no? Ya lo reclasifican. Y se vuelven pues lesiones, ¿no? Y pues en eso vamos, es pues muy triste lo que sucede en las instituciones, ¿no? Que son las encargadas de aplicar justicia porque también en base al estudio de la sentencia que hacen en el amparo, cuando le otorgan el amparo y protección de la justicia federal, ese expediente o esa sentencia se estudia en la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación determina que existen pues elementos de influyentismo y corrupción en esa sentencia, ¿no? Donde precisamente el juez José Luis Legorreta Garibay, que en ese entonces era el juez primero de distrito, pues no le da ese valor a las lesiones, las minimiza y se basa en unos elementos subjetivos sin colocarse en la escena del delito, ¿no? Entonces, pues obviamente se ve ahí unas cuestiones que dudan, ¿no? De la aplicación de la justicia, ¿no? ¿Un manoseo en la ley, abogado? Bueno, sí, lamentablemente esa sentencia es muy triste, ¿no? La sentencia dictada por el juez y todavía lo peor confirmada por el tribunal colegiado, donde el concepto básico en el cual determinan que no es tentativa, sino que son lesiones calificadas, es porque supuestamente el juez, con las palabras que emplearon esas personas, no son tendientes a demostrar que querían privarles la vida. Las palabras, de acuerdo a la denuncia de Zahide, es ahora sí ya te cargó la chingada y dice el juez, eso no es determinante para que era la intención de privarles la vida. Eso es lo triste de esa sentencia, ¿no? Entonces tendríamos que ver y que nos clasifique el juez cuáles son las palabras que se deben emplear para que entonces sí podamos determinar si es tentativa de homicidio o no lo es. Máxime que las lesiones, ustedes han visto las fotografías, son totalmente, y gracias a Dios, porque Zahide tiene, pues, él le da ejercicios de que pudo salir adelante. Sin embargo, las lesiones eran tendientes, ¿no? La intención de esas personas era de privarles la vida, ¿no? Aquí, después de esa sentencia, después de tres años, cinco meses de proceso, se llega a una sentencia ya dictada por la juez cuarto de lo penal, en la cual condena a estas personas por lesiones calificadas a nueve años, cuatro meses de prisión y una reparación del daño de cinco mil pesos, ¿no? Ese es el alcance de la sentencia. ¿Cinco mil pesos? Cinco mil pesos es la reparación del daño que se determinó en la sentencia y lo que, pues, trae como consecuencia que, pues, estas personas, por la penalidad que se les impuso, van a tener que regresar a prisión. Esas personas no pueden andar en la calle, ¿no? Ellos apenas acaban de poner recursos de apelación en contra de la sentencia, se tendrá que desahogar a través de la sala, de alguna de las salas del Tribunal Superior de Justicia y, desde luego, que tendrán que confirmar la sentencia. ¿Por qué? Porque sí era evidente que querían privar de la vida. Sin embargo, el proceso únicamente alcanza para una tentación, perdón, lesiones calificadas, no así tentativa de homicidio. Fíjate, Horacio Corro, que sin duda ese caso de Zahid ha marcado un precedente en las agresiones, en los casos de agresiones a periodistas. Es el primer caso que vemos concluido, pero vemos concluido gracias a la insistencia de la parte afectada, porque, digo, tres años y medio de proceso significa un desgaste muy, muy fuerte, Horacio. ¿Tú vas a presentar alguna denuncia en contra del presidente municipal, sus policías y la gente que te agredió? Sus policías y la gente que me agredió. Sí, y ojalá llegue a buen término, así como el caso de Zahid, que el caso de Zahid, la verdad, yo supongo que es el primero medio resuelto todavía, ¿no? Exacto. Pero, y no se ha resuelto porque los periodistas no tenemos nada que nos ampare, nada que nos proteja, pero principalmente los diputados, cuando quieren los reflectores, cuando quieren las cámaras enfrente de ellos, entonces nos engañan a los periodistas diciendo, ahora sí va a salir la ley de protección a los periodistas, ¿no? Y todos lo creemos, porque yo creo que los periodistas actuamos de buena fe y lo seguimos y aparecen al otro día en las planas, en todos los medios de comunicación, pero con el tiempo nos volvemos a decepcionar de que nos engañaron, ¿no? Y por eso estamos tan desprotegidos, ¿no? Y por eso, si el caso de Zahid lo logró por la insistencia, ¿no? Porque no dejó el caso nada más a la deriva, pero no fue por el apoyo que siempre nos han prometido los políticos, ¿no? Y el caso mío que yo voy a presentar la denuncia, pues ojalá también lleve a buen término, ¿no? Pues eso esperamos, Horacio Corro, vamos a una pequeña pausa. Este es muy breve auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, un programa que hace posible MVM Televisión. Regresamos en breve.